Música Para el año 82, 83 aproximadamente Exactamente, yo recuerdo que tu me llevaste a tu casa y en este mismo piano tu me dijiste Ben, tengo una melodía aquí que la tengo en mi mente, quiero averiguar si tu puedes sacar algo de ahí Y de ahí nació el tema Siempre te amé Y lo bonito de todo eso, que en ese entonces estaba un muchacho y se llamaba Luis Samuel Prieto después Entonces mira lo bonito de todo esto, es que ahora han pasado tantas generaciones Y ahora nos estamos sacando una versión más nueva, más contemporánea En tanto es así que pude, que tu hay que llamar a Gaby, que es familia de Luis Samuel Prieto El hijo Luisami hizo el arreglo y está también mi hija participando en una nueva versión Oh my god A ver si tu te acuerdas, tirame los acordes a ver si tu te acuerdas Yo creo que era en si bemol, B flat ¿Verdad? B flat B flat Y decía, y decía así Nada me podrá apartar del amor de mi Señor Con elander De cada fuerza Angustión Espera, esperate, esperate Para que tú escuchen la versión que nos vamos a hacer Es decir que va a ser una salsa, con tempor entero Dell mundo es... bravo해 Salta de ahora Y es más.... Joy Enseñale cual Ah, bueno, es que es muy peculiar, ¿cómo es? No, 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 es que esta nueva canción solamente empieza con una nota. Nada me podrá apartar del amor de mi Señor. Mi soledad, angustia, mi dolor, eres tú mi amigo fiel. Compañía en mi soledad, y por eso siempre te amaré, Señor. Si mi padre y mi madre me dejan y se van, tú me recogerás. Y es por eso que mi ángeles me podrán apartar, porque siempre te he amado, Señor. Sabes, siempre te amé, jamás te olvidé, Señor. Tú lo sabes que yo siempre te amé, jamás te olvidé, Señor. Y por siempre te amaré. Eres tú mi amigo fiel, compañía en mi soledad. Si mi padre y mi madre me dejan y se van, tú me recogerás. Y es por eso que mi ángeles me podrán apartar, porque siempre te he amado, jamás te olvidé, yo jamás te olvidé, mi Señor. Señor, sabes que yo siempre te amé, jamás te olvidé, jamás te olvidé, jamás te olvidé, jamás te olvidé. Siempre te olvidé, jamás 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 te olvidé. ¡Qué rico! Siempre te amé, nunca me olvidé, Señor. Han pasado los años, iluminaste mi vida, yo canto una nueva canción. Siempre te amé, siempre te amé, siempre te amé, nunca me olvidé, Señor. Tú me enseñaste el camino porque eres mi destino, jamás te olvidaré. Tú sabes que siempre te amé, siempre te amé, Señor. Oye, y aunque todos me abandonen, en ti yo confiaré. Siempre te amé, Señor. Nada me podrá apartar de tu amor, Señor. Siempre te amé, Señor. Ni la soledad, ni angustia, ni el dolor, ¿por qué? Siempre te amé, Señor. Siempre te amé. Y si se quiere la rumba, que vamos a cantar. Llegando a la baza, yo pasé hoy, yo te quiero cantar. Oye, ¿por qué sabe que no quiero, no quiero, de verdad? Siempre te amé, siempre te amé, Señor. Siempre te amé, siempre te amé.